¡Hola! ¡Hola! Hoy te voy a enseñar cómo tirar fotografías con la voz en tu iPhone. Lo primero que tienes que hacer es pegar un tape donde está el botón de cámara, luego vas a comprender el porqué. El siguiente paso es activar el Voice Photo. Si no sabes cómo se hace, te voy a dejar aquí en la tarjetita el video de cómo se activa. El siguiente es entrar a Series, luego entrar a Accessibility, luego entrar a Voice Control, luego le das a Customizar, Command, luego le das a Create, Command. Aquí vas a elegir la clase que desees poner, para que cuando tú la digas, te quita la fotografía. Le voy a poner Picture, aquí en Action le voy a dar, y le voy a dar luego a Rain Costume Head. Donde está el tape, le vas a dar un toque, le vas a dar a Save, le vas a dar a New Command, luego le vas a dar a Save. De esta manera, cuando abran las cámaras, simplemente tendrás que decir Picture y se tirará tu fotografía. Disculpen el de donde hay atrás. Dale like, porque sí, yo sé que ese truco te gustó muchísimo. Comenta y no olvides suscribirte para recibir más contenido, especialmente para ti. Para mí es un honor que estés aquí en mi canal. Nuestra Barbie tampoco es la persona rosa. Esos amigos de tu canal de Ternopi, con más contenido. Hasta la próxima. Adiós médica. Adiós. 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 Adiós.